¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad traigo un nuevo tutorial de FIFA 16. Nuevas skills han llegado al juego y voy a explicarlos en pasos muy simples. Tengan en cuenta que son tres skills muy sencillas de realizar y lo primero que debemos hacer es familiarizarnos con estos movimientos. En primer lugar lo que quiero explicar es este amague de taco, una finta que se puede realizar muy fácilmente como ven en la imagen con el botón de tiro de calidad y luego hay que presionar hacia adelante y hacia atrás. Fíjense como cuadrado se quita un hombre encima y trata de convertir. En segundo lugar el amague con pisada, una hermosura, miren como amaga y pisa la pelota y volvemos a realizar juego. Un movimiento que se realiza con el botón de correr más el botón de centro y luego debemos cancelar con el botón de pase. Un movimiento muy bonito que nos va a permitir luego de este amague poder buscar a un compañero y armar una nueva jugada en ataque. Ahí la repetición, fíjense como el movimiento sale automáticamente una vez que realizamos estos controles. Una nueva jugada y última el movimiento skill de Yannick Bolasi. Un movimiento muy simple, debemos tener el botón de tiro de calidad apretado, ir hacia adelante y luego darle la dirección hacia qué lado queremos ir con la pelota. Muy linda gambeta, miren qué bien que queda y cómo nos permite poder quitarnos fácilmente un rival de encima. Amigos, esto ha sido todo, los invito a romper ese botón de like, suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Recuerden que todo es práctica, mucha suerte y hasta la próxima.